Nos conocimos de una forma muy rara De una manera que ni tú lo esperabas El cantantico como dicen tus padres Iba a enamorar la hija de papila intocable No tengo aviones para buscarte Tampoco un carro tan elegante No tengo joyas, ni tengo un yate Pero tengo un corazón que puede enamorarte Y ahora no puedes negar que yo te gusto Confiesa ahora y arreglamos ese asunto Porque no me importa que se entere todo el mundo Que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo Y que yo soy millonario pero cuando estoy contigo Solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna Solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna Y es que no hay cosa más rica que la forma en que me besas Siempre da una cosquillita de los pies a la cabeza Ven acá, bésame ahora No tengas miedo, niña, que estamos a solas Y no temo en los labios porque sabes que me provoca Si tú no hay ninguna cosa en que me besas Si tú no vuelves a hacer te voy a comer la boca Tu cuerpo tiembla Si él no te toca Yo soy el que te gusta Soy el que te vuelve loca Sabes que te gusta A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Porque como tú no hay ninguna La vida es solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna Solo contigo Aprendí a luchar Y aprendí Que aunque la ilusión se vista de dificultad Siempre hay un millón de motivos Para encontrar el amor verdadero Te amo No tengo aviones para buscarte Tampoco un carro tan elegante No tengo joyas Ni tengo un yate Pero tengo un corazón que puede enamorarte Y ahora no puedes negar que yo te gusto Confiesa ahora y arreglamos este asunto Porque no me importa que se entere todo el mundo Que ya no soy tu amigo Que me gusta estar conmigo Que yo soy millonario Pero cuando estoy contigo Omar Aseo El viajero Móntate en mi nave que nos vamos nena Esto es la fábrica Tú eres solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna No hay ninguna Gracias.